Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un análisis rapidito de la actualidad de Bitcoin. Habíamos hecho ya videos anteriores en los que habíamos hablado de un rango. El rango sigue estando entre 37 y 46. El movimiento fuerte se va a venir cuando rompamos alguno de esos dos extremos. Yo sigo pensando que esto va a ser para arriba, que debería llegar en las próximas semanas. Pero no quita que las chances de romper hacia abajo el rango, vamos a dibujarlo, las chances de romper nuestro rango hacia abajo existan. Sería caer por debajo de, y entre 36 y ya 35 creo que estaríamos condenados por debajo de 35. 36 sería todavía, no sé, sería para estar atento pero no para volverse loco. Bueno, ahora vamos a ver, lo vamos a ver desde el panorama de Wyckoff. Fíjense que acá el precio ha hecho una sucesión de, sin entrar en términos técnicos, hemos hecho una primera parada. Una segunda parada que sería en este caso el Spring, el test del Spring que parece estar configurado así. Y a partir de ahí estamos haciendo lo más común hasta ese momento, que es una secuencia, normalmente de máximos y mínimos que llevan a romper esta zona, que casualmente es la parte alta del rango. ¿Es seguro que va a hacer esto? No, no es seguro. Pero sería el escenario más probable a lo largo de los próximos días. No quiero decir que esto a partir de ahora es para arriba y compra porque se te va, el mercado no funciona así. Si es lo que estás pensando, no es el pensamiento, no va acorde a cómo funciona el mercado ese pensamiento. Esto se va a desarrollar por ondas, va a tener movimientos a la alza, movimientos a la baja, pero la prioridad siempre va a ser para subir. O al menos así me voy a mantener yo, con esa mentalidad me voy a mantener yo hasta, hasta que, bueno, si rompe arriba me va a confirmar lo que pensaba. Y si rompe hacia abajo, va a ser momento de tener en consideración las posiciones que tengamos. Porque si rompe realmente los 36 y 35 se va a poner muy bajista la cuestión. Ahora mismo lo que hay que observar creo que es esta línea. Esa línea de tendencia es muy importante. Si trazan FIBO van a ver que, yo no lo voy a trazar para que no me quede tampoco tan lleno el gráfico. Pero van a ver que medianamente se va a condecir con los niveles que vamos a ver. Esto sigue siendo alcista, pero sería normal que en el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, sería normal que existe un retroceso a esta zona. ¿Qué sería esto? Y entre 40.000 y 39.000 vamos a ponerle. Entre 40 y 39 sería normal un retroceso a esta zona. Si esa zona aguanta, si logra aguantar bien el retroceso, va a ser un momento para comprar. Va a ser un momento para ponerse en compra. Por poner un ejemplo. Si va a ser un momento para ponerse en compra. En diario esto aún no tiene entrada, pero fíjense que está bastante movidito ya el indicador y el precio ha hecho un rango, lo cual es muy alcista para el precio. Además, la verdad es que desde ayer la noticia de la FED se ha visto realmente mucha fuerza, están subiendo algunas monedas importantes. Parece que puede haber todavía algún movimiento a la baja, obviamente, pero estamos por romper el rango probablemente hacia arriba. Incluso si lo vemos desde lo que es Wyckoff, van a ver que tenemos esa sucesión de mínimos con un nuevo intento que es típico del esquema de Wyckoff. De hecho, el hombro cabeza a hombro en realidad es Wyckoff aplicado. Esto es un hombro cabeza a hombro invertido así visto, que no ha roto. Así que bien, ¿qué esperar para los próximos días? Bueno, movimientos así en ondas porque lo más común a partir de acá es que esto haga movimientos desde lo que es el test del Spring. Lo más común es que esto haga algunos movimientos destinados, así, digamos, una secuencia de mínimos más altos y de máximos más altos destinados a romper la zona importante que siguen siendo los 45.46. La zona más importante que el precio tiene que romper para poder ver un movimiento al alza en serio, un movimiento al alza que nos lleva a 50 a 60 mil dólares a Bitcoin. Así que bien, bueno, espero que les haya servido el análisis. Cualquier cosa en las comunidades pueden preguntar por cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias y espero que estén bien.